Música Música Para toda la gente de turistas asiáticos Para Japón, China, Tailandia, Corea, Kawasaki, Itálica, Mitsubishi, Que nunca he ido, y que algún día iré. Música Seguimos bailando el ritmo De Tico Tico, Tico Lilingo Tico Tico, Tico Lilingo Por Dios, que la baile de la primaria, compadre, por esta, compadre. Música Música Música